En los últimos días se hizo público que el estado de salud del exjugador brasileño Pelé había decaído. Se encuentra internado en un hospital en San Pablo, mismo que comunicó que tuvo una leve mejoría. Este viernes el público brasileño en Qatar mostró una bandera con un mensaje en apoyo hacia la leyenda del fútbol. Todos sabemos muy bien quién es Pelé, sin duda uno de los mejores jugadores de la historia, pues es imposible pensar a Brasil en la Copa del Mundo sin pensar en Pelé. Con su selección logró salir campeón del mundo en tres ocasiones, Suecia 58, Chile 62 y México 70. Debutó con la selección brasileña con solamente 17 años para llevar a su equipo a ganar el Mundial en 1958. El más ganador de la historia de los Mundiales hizo 12 goles con Brasil, 6 en Suecia, 1 en Chile, 1 en Inglaterra y 4 en México. Tiene 3 goles en finales de Mundial y nunca fue amonestado con tarjetas amarillas. Ahora con 82 años, Pelé lidia con diversas enfermedades, desde su diagnóstico de cáncer de colon, es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le han obligado a pasar por el hospital varias veces. Además, sufre algunos problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir crisis renal a causa de las quimioterapias. El exjugador mejor conocido como la Perla Negra o el Rey Pelé no tiene previsión de alta, pues continuará internado en los próximos días para dar seguimiento al tratamiento. Esto ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales. Por lo pronto, el mundo del fútbol se mantiene pendiente a la salud del astro brasileño.